De este lado puedo estar fuerte Subí la guardia, Bren Y movete, va Acá aguanta y movete Trabajá, Bren En gran distancia, Bren Trabajá, trabajá, Bren Man y pierna, Bren Para abajo Pasá, pasá, pasá Cambia la cadera, paso Abrazo cabeza con la derecha Abrazo cabeza y bajo el peso Caminá, caminá Caminá, caminá No montes, no montes Caminá para tu derecha, Bren Caminá para tu derecha Ahí va, ahí va Base, base Base, pego Eso, base y pego Eso Base y pego Ya no espalda Pelo, pelo, Martillo Ahí va Descostado también Eso Pelo, pelo, Martillo Martillo, Martillo Eso 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 Sigo, sigo Sigo, sigo Sigo, lo veo Sigo, sigo 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 Sigo, sigo